Volaron fuertes Una llamada, la cena lista y preparada Esa emboscada, bandas aladas Abrieron fuego los del gobierno Yo con mi cuerno, me rifé el cuero Y así es como comenzó Un pelotón de guacho se acercaba Yo con la super empuñé las granadas Les quedó claro, esa fue mi última emboscada Duerman tranquilos, ay, los atoro mañana No son en vano, las experiencias y el brindad que atravesaron Aquellos son lados, hoy son contados Sigue ligado, pero mi hermano Da resultado firme en la organización Bueno acabamos, grandes hazañas La llanta ha sido gastando Ya que el poblado, fue su apellido No se ha olvidado Las travesuras, de esos hermanos Que fue el centro de atención Un pelotón de guacho se acercaba Yo con la super empuñé las granadas Les quedó claro, esa fue mi última emboscada Duerman tranquilos, ay, los atoro mañana ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.